A la gente se le puede hacer aquí, pero aquí no. En el corazón no se manda. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Se puede hacer para que te cumplas un gusto. Y hay gente que me dice, házmelo aunque sea conmigo poco tiempo. No le hace. Aunque no me quiera, pero ¿qué hice? Sí, que ahí es. Ahí. Miren, acá hay muchos dijes como tipo monedas. Lo que estamos viendo aquí, miren, nos indican que son productos para santería. Y en algún momento yo pensé que era como para quemar incienso. Me dicen que no, son de santería. Y es que, bueno, repetimos. Aquí puede usted encontrar de acuerdo a lo que usted crea, de acuerdo en lo que usted tenga fe. Trolles. ¡Ah, son trolles! ¿Sí hay diferencia entre duendes y trolles? Sí, hay mucha diferencia. Ah, y la gente los compra y se los lleva a su casa. Como porque les gustan. ¿Por qué les gustan? ¡Ah! Niños. ¡Qué bonitos! Ay, este parece que te está viendo si te paras aquí enfrente de él. Oiga, pero aquí venden como puros duendes o troles, ¿o cómo son? Pues de todo un poquito. Desde duendes, porque todos son duendes. Duendes elfos, duendes elfos, duendes trol, duendes de bosque. O sea, hay de todo un poco. ¡Ah! Pero tenemos de todo, porque desde muertes, desde religiosos, artículos religiosos. Pero también, por ejemplo, aquí veo algunos de estos pequeñitos que dicen que suerte, dinero, protección. Así es, así es. O sea, la gente viene y se los lleva a su casa para tener, por ejemplo, protección en su hogar. Y lo ponen ahí en la entradita. Sí, así es. ¡Ah! Y está bonito porque están así en un tamaño muy pequeñito, ¿verdad? Pero también si los quieren más grandes, acá hay más grandes. Así es, hay modelos muy grandes. Pero miren qué narizones, ¿verdad? Y se les ve la cara de traviesos, definitivamente. ¿Ustedes sí creen ellos? Nosotros, ahora sí que todo a cabeza es un mundo y de acuerdo a la necesidad de cada quien, ¿verdad? Sí. Fíjese que yo hace poco conocí a una señora que cree mucho en ellos porque dice que ella incluso los ha visto. Sí, sí. Pero dices, pero son traviesos, te pueden esconder calcetines, cosas que de pronto ya no sabes dónde quedan. De pronto aparecen y dicen, ¿por qué son ellos? Sí, es que hay gente que tiene esa facilidad, esa sensibilidad de poder tener la visión, ¿no? La visión de que están ahí. No todos los tenemos, ¿no? Entonces sí es bueno. Hay que aceptar lo que tienen, esa fuerza. Oiga, ¿y este conejito qué representa? Es el año, por ejemplo, el chino. Ah, lo del año de... Ah, nos dicen que en el Feng Shui, creo, ¿verdad? Sí, en el Feng Shui. Y es para llevarlo y tenerlo en nuestra casa el próximo año. Sí, para el próximo año. Para que nos traiga todas sus características. La abundancia. Ah, este es un morralito, ¿verdad? Entonces ya rellena el morralito con todo lo que trae aquí, todas las semillitas. Sí, es para la buena suerte todo esto. Ah, sí, no sé si se alcanza a ver. Aquí está el conejito. La herradura que también dicen que es de la buena suerte. El Buda. El Buda, la abundancia. Y todas las semillitas. Y este es dorado, pero acá hay unos rojos. ¿O hay diferencia entre uno y otro? No. O sea, el gusto de las personas. Te comento que hay gente que le gustan dorados, rojos. ¿Y esos qué precio tienen? Este vale $5 pesos. ¿25 pesos? Y fíjense, ya se lleva toda la suerte aquí. No, de hecho, anteriormente era un limoncito y un ajo. Y podías retirar toda la mala vibra. Estar bien. ¿Aquí adentro del morralito se ponía así? Sí, sí. Además le puedes poner un ajito, limoncito. Y es siempre traerlo uno consigo. Así es. Ese es el chiste. Estamos llegando acá con Josafat Flores, que también tiene su mercado. Aquí en el Mercado Sonora tiene su puesto. Y vemos que vende también varias semillas, varias cosas. Esto es para que la gente venga y se lleve. ¿Usted les recomienda dependiendo su enfermedad? Prácticamente, por ejemplo, vienen a buscarte para los compuestos, que es para el hígado, para la vesícula, para los nervios. Ah, también. Para el riñón, para la próstata, para bajar de peso, señorita. Este es el compuesto para los nervios. ¿Qué es lo que contiene? Contiene lo que es pasiflora, contiene lo que es flor de tila, zar, valeriana, flor de manita, palo brasil, cedrón, hinojo. ¿Cómo se prepara la infusión? Es un puñito así. Ah. Para litro y medio de agua. ¿Litro y medio? Litro y medio. Se pone hirviendo un pocito de peltre. Hirviendo, hirviendo su agüita, hirviendo, hirviendo el agua, le agrega la hierbita. Que suelta luego, por ejemplo, tres minutos más. Se apaga inmediatamente, se cuela. Se toma tibiecito o al tiempo como agüita de dios. ¿Y esta es semilla de moringa? Semilla de moringa. Que también es una maravilla, ¿no? Esta semillita contiene lo que es calcio, hierro, zinc, fósforo, seleno y azufre. Contiene lo que es vitamina A, vitamina B, deica. Contiene antioxidantes, es más enriquecido en plátano, en calcio que en plátano. Puede tomar una, se consume así, se la puede comer así. Ah, así. Amarga un poquito, pero ya después le sabe dulcecito, porque en el centro lleva un garbacito blanco. Bueno, pues, gracias. Vamos a tomar una jugu. Está buena. Sabe amarguita, pero ya después sabe dulcecita. Sí, es cierto. Lleva un procesito. Como que la masticas más y empiezas a soltar ese sabor fuerte. Sí. Y miren, acá enfrente vemos lectura de tarot para las personas que les gusta que les lean las cartas. Les adivinen cómo va a estar el siguiente año. Bueno, a quienes creen en todo esto. Están los malos conjuros y los malos augurios y todas las cosas. Sí. ¿Con esos ramos? No, yo ya compré las mías. Sí, ¿ya compró? Compré nogal, compré pino, compré altamisa, cincuta, romero. ¿De todas las aromáticas? Bueno, es que hay varias. Hay plantas amargas, hay plantas dulces, hay plantas masculinas y femeninas. Entonces se pueden mezclar dos masculinas, una femenina. ¿Las plantas también? Ah, eso no lo sabía, ¿no? Todos los días depende de algo nuevo. Depende de lo que la persona tenga, depende de qué es lo que haya que limpiar. Mal de amor, bicho seco, problemas de amor, problemas de dinero, caminos truncados, salud truncada. Todo eso. Malos rezos, malos conjuros. Tanta cosa que existen. Que uno no se dimensiona, ¿no? Pues es que como son cosas que no se ven, uno cree que no existen. ¿Verdad? Claro, sí se ven. ¿Sí? Yo le doy una cosita para que usted las vea. Le doy un bebedizo para que usted pueda ver esas cositas. ¿Verdad? Sí. ¿Para que se me hagan presentes? Sí, para que mires las energías que están y que hasta colas de rata vomitan la gente. Ah. ¿Y usted dónde lo hace? ¿Tiene un lugar? Sí, tengo lugares. O depende de las personas si quieren una ceremonia privada o les saco la ceremonia. ¿Y eso cómo se le llama? Mira, es del meteorito. Ayahuasca. ¿Ya qué? 250 en la pieza que quieras. Ay, pero ¿por qué es así usted, hombre? ¡Ave María! ¿Qué? ¿A usted no le doy una cara de gringo a este man? ¿Eh? ¿Qué son piedritas? ¿A 200 qué? Cada una, eso se llama, este es meteorito. Cuidado porque están bien caros. ¿Qué no se nos debe perder? Esto sirve de protección. ¿Los meteoritos? Los meteoritos, sí. ¿Es una protección para quien lo cargue? Sí, esto es para hacer un amuleto, un amuleto de protección para cuando se quita un despojo de un mal rezo o un mal conjuro, se quita con los baños, con limpiezas, con la bebida que te hablé y después pues se hace un amuleto para que no empiecen a patalear los que la hicieron, porque pues si saben los que la hicieron que uno la está tumbando, entonces la refuerzan o algo, entonces hay que hacer la aseguranza, hay que ir de todo. Sí, y hasta de lo que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Así cosas bonitas, cosas feitas y bien feitas también. La medicina de la ayahuasca llega a ti y te purifica el pensamiento, la palabra, es como que se focaliza en las cosas que causan el karma, ¿no? Pero tú lo que piensas tiene una reacción, lo que hablas tiene una reacción, lo que sientes tiene una reacción, entonces todo eso es lo que llega a estructurar la ayahuasca. Si estás pensando muchas basuras, pues te limpias las telarañas del pensamiento, si estás hablando muchas cosas negativas hacia ti mismo y hacia los demás también, te pone a analizar lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo y cómo estás viviendo. O sea, porque a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos hablando mal, ¿verdad? Si nosotros mismos tenemos el poder de enfermarnos. ¿Así de sencillo? No, así de sencillo, así de... ¿Así es? Tú tienes el poder de sanarte. ¿Todo aquí en la mente? Tú tienes el poder de sanarte o tienes el poder de enfermarte. Y uno se enferma por medio de las emociones. La tristeza enferma. Sí. La depresión enferma, la ansiedad enferma. Todos esos sentimientos que traemos, ¿no? Si no controlamos todos esos sentimientos y esas emociones, pues nos enferma. ¿Y qué queremos? Pues no estar enfermos, ¿verdad? Todos buscamos estar sanos, entonces hay que sanarnos desde adentro. Entonces, si tú quieres sanarte, pues también tú decides sanarte. Así es. Entonces hay plantitas que sirven para uno impulsarse a sanar, pero usted tiene que tomar la decisión de sanarse. Eso no es importante. Sí, no, porque usted puede ir donde el curandero que sea, que se convierte en animales o el gurú que levita, pero si usted no pone de su parte para sanarse y no va a la raíz de la emoción que le causa esa enfermedad, pues no le prometo mucho. Sí, me encantaría que les dieras tu nombre. ¿Y cómo te encuentran en redes sociales? Porque estás ahí en los canales, ¿verdad? Bueno, mi nombre artístico o mi nombre espiritual es Kirtan Reggae. Llevo más o menos unos 15 años haciendo música de rituales y ceremonias y más o menos unos de caminar con los abuelos de la selva y aprender 10 años más o menos, 12 años. Qué interesante, o sea, ¿ya tienes tus años en este tema? Sí, ya tengo mis años. Vamos a seguir encontrando más artículos de todo. Definitivamente venir al Mercado Sonora, tiene que venir con tiempo, zapato cómodo para poder recorrerlo y poder disfrutar de todo lo que usted puede encontrar en este lugar. Nos encontramos con nuestra buena amiga Karina. Karina, nos da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias. Y es que platicábamos que el Mercado Sonora, bueno, aparte de ser muy tradicional y muy visitado, pues no solamente por nacionales. Pues mira, es internacional, la clienta más lejana que tengo está en Dubái y apenas vinieron de Bangladesh, de la India a visitarnos. Entonces ya te imaginarás, vienen de China, de Japón, de Europa, de Italia, de Francia y bueno, en provincia, pues vienen de toda la provincia. De Tampico, de Nuevo Laredo, de Texas, de Houston, de mil lados. No, aquí conoces gente de todos lados. Sí, 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 realmente sí. ¿Y ya tienes aquí muchos años en el Mercado? Sí, desde mis antepasados, es la tercera generación. Tercera generación, o sea que a lo largo de todos esos años les ha tocado ver mil cosas, ¿no? Claro. Y mil personas, más de mil personas pasar aquí. Exacto, sí. Sí, aparte pues es muy bonito ayudar a la gente. Yo hago exorcismos, a veces tardo hasta una semana para recuperarme. ¿Exorcismos? Sí, aquí se hace un poquito de todo. Limpias, amarres. Pero hablar de exorcismos y eso ya me da... Estamos hablando de palabras mayores. Eso ya me da miedito ya. Sí, porque no es lo mismo que trates con un muerto, que baje a que suba un discípulo. Son cosas muy diferentes. Que baje a un muerto, a que suba un discípulo. Eso es más malo que... Claro, estamos hablando de otras energías. Pero sí hay. Sí existe. Aquí por ejemplo viene gente con nosotros a hacerse limpias y nosotros ya les decimos qué camino tiene abierto, qué camino tiene cerrado. A veces la gente no cree en los santos, no cree en ninguna deidad y se le hace la lectura o se le hace la limpia con las energías del universo. Viene gente muy escéptica y cuenta mucho la fe con la que uno les prepara las cosas. Y así es como nosotros preparamos la fe que mueve montañas. Entonces, si tú vienes y yo te atiendo y no crees, vas a salir con otra perspectiva porque vas a sentir el antes y el después. Ah, y por ejemplo, bueno, hablando de exorcismos, ¿es personas que vienen con ciertos síntomas? Sí, claro. Hay gente que ya no come, hay gente que ya no duerme, hay gente que ya vienen así, su espíritu ya no lo trae. Entonces ahí te das cuenta cuando él de verdad trae un muerto o cuando de verdad ya trae mucho odio en su corazón. Dependiendo, no toda la gente trae eso. Ah, y puede ser que vengan y decir, pues no tengo nada, clínicamente estoy bien. A veces la gente lo que tiene es mala energía, mala vibra por sus pensamientos, porque a veces son muy negativos. O sea, hay que hacer a un lado todo lo negativo. Claro, porque así no te generas un campo energético negativo y no avanzas, te quedas estancado. Pero la mente es tan tradicionera que nos hace volver a pensar negativo. Exactamente. ¿Verdad? Por eso todos siempre deben de pensar positivo, de rezar, de pedir, de orar y hacer, mandar buena vibra a la gente, a Dios, los santos, al universo hay que pedirle. Mandar buena vibra y pedir por toda la humanidad, porque normalmente la gente ¿por qué impide? Por uno mismo y ya, se olvida de la humanidad. Sí, sí, sí. A mí mi abuelita me enseñó a rezar de esa manera. Por todos. Porque por si por otros mismos pides, por sí mismo abogas. Ay, eso está muy bonito. Es un buen consejo y se los pasamos a todos viendo. Aparte de Karina y de su abuelita, ¿verdad? Si nos siguen nosotros en nuestras redes sociales, como Karina Witch, tienen una consulta gratis conmigo. Ahí está. Y bueno, lo encuentran aquí en Mercado Sonora. Puerto 8, local 186. Aquí me encuentra. Aquí está. Y bueno, es que también estamos viendo que tiene gran cantidad de amuletos. Tenemos amuletos que son de Tetragramatón, para que no te hagan ojo. Tenemos los de los arcángeles, tenemos los de la Santa Muerte, que son creyentes de la Muerte. Tenemos el de nudo de bruja. Hay cantidad de amuletos. Pero entonces, ¿estos deben de estar en casa? En la entrada de tu casa, para que absorban. Cuando la gente entra, ¿qué pasa? Y la amuleta absorbe todo. ¿Y se deben de estar cambiando? Cuando se secan, es porque ya recogió mucha mala energía y mala vibra que hay, entonces ya los tiras. Ah, ¿y tienen su técnica? Porque van trenzados, ¿vean? Están trenzados, sí. Porque la trenza significa, al momento que va trenzado, va cortando todo lo malo. Ah, ¿todo tiene el corte, verdad? Todo tiene un significado. Sí, tú lo verás muy bonito, pero realmente eso tiene un significado. ¿Y estos son como de muchos granitos iguales de semilla? Para la abundancia. Ahí tenemos el mijo blanco, el mijo rojo, la mostaza, los colorines, el chícharo verde. Y los invitamos, el día que gusten, al Mercado Sonora, Puerta 8, local 186, con su amiga Karina Wich. Y ya saben, si nos dan like, una consulta gratis por vía WhatsApp. Ahí está. ¿Qué tal? Excelente promoción. Muchas gracias. Bueno, y así es como vamos a concluir con nuestro recorrido aquí por el pasillo 8 del Mercado Sonora, que se los recomendamos. Realmente está interesante. Y lo que usted crea, bueno, pues también se respeta. Pero está muy bonito venir, conocer y ver todas, todas estas protecciones que usted puede encontrar. Yo espero que les haya gustado el video. Mire, yo ya llevo aquí mis compras y, bueno, vamos a seguir recorriendo más de la Ciudad de México. Siga más de nuestros videos. Déjenme sus comentarios. Los leo todos. Soy Alma Coronel. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!